Yo un policía que patrulla la ciudad Vistes del sol y te crees super mal Absursate el poder que la justicia te da Y si la esquina no ves ya no vienes a parar Solo por fumar de mi marihuana Tu justicia que esta prohibida y que es ilegal Y te trafica armas, bueno lo tocas En vez de cuidarnos, nos abandonas En vez de vigilar, vos miras patrán Y te hicimos la posta, no quiere arrestar Mis trajetitas con ex robaron, manipulados Se encontraron y grabaron sus dudas Y si la desplazaron y se encuentran Deliberto Fuck the police 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 Fuck the police